De mi tierra bella La tierra se duele, la tierra se da En medio del alma cuando tú muertas La tierra se empuja, te da y te cae La tierra suspira si no te ve más De mi tierra donde naciste, no más puedes olvidar Porque en tus raíces y lo que te vas a traer La tierra se duele, la tierra se da En medio del alma cuando tú muertas Siguen los fregones, la melancolía Y cada noche en toda la luna se vuelve allí con toda el sol Y cada calle que va mi pueblo Tiene un caído, tiene un alento Tiene una salida como su voz De esa canción que sigue sonando Corren la sangre y sigue girando Con más fuerza el corazón La tierra se duele, la tierra se da En medio del alma cuando tú muertas La tierra se empuja, te da y te cae La tierra suspira si no te ve más Tiene un caído, tiene un alento, nunca lo olvido Mi tierra Mis sentimientos y señores Mi tierra Por tu heredito Mi tierra Mi vergüeno Mi tierra Con el misandre Mi tierra La llevo poniendo como dos Lanzo que mi piedra bella Mi tierra Su robo es redonde a su verdad Están lejos Yo no entiendo Ya me llenzo Yo lo sé Música 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 Si te ganas de poder Mi tierra La mala podía Mi tierra Cada noche en tu la luna Mi tierra Mi tierra Mi tierra Cada calla de mi pueblo Mi tierra Mi tierra Mi tierra La frustraña de su boca, me llevo un buen corazón La tierra se duele, la tierra se da En medio se la ama cuando tú no estás La tierra te empúa, te raíz y cae La tierra suspira si no te ve más La tierra te empúa, te raíz y cae